Bueno amigos, buenas tardes, bienvenidos, estamos en la zona del Estadio Centenario, Avenida Italia y Centenario más precisamente, aquí vamos a doblar a la izquierda, en Centenario y nos vamos a dirigir hacia la Facultad de Veterinaria, en la ruta 8, kilómetro 18, a metros de la 102, frente al Campeón del Siglo, frente a Zona América, y bueno, vamos a compartir este trayecto hasta allí, vamos a ver que le podemos ir mostrando, para empezar un choque acá, recuerden dejar sus comentarios, suscribirse al canal, hoy es sábado, 24 de junio, y son las 5 de la tarde, ahora vamos a tomar Luis Alberto Herrera, a la izquierda aquí, y luego vamos a hacer 8 octubos, vamos a hacer todo 8 octubre, hasta Camino Maldonado, vamos a hacer que se transforma en Camino Maldonado, y luego hasta que se transforma en Ruta 8. y luego vamos a hacer que se transforma en Ruta 8. y luego vamos a hacer que se transforma en Ruta 8. aquí estamos en José Valle de Ordoñez, vamos a cruzar ahora, vamos a hacer que se transforma en Ruta 8. y luego vamos a hacer que se transforma en Ruta 8. vamos a hacer que se transforma en Ruta 8. ahora estamos en la unión, usamos Comercio esta Gobernador Viana esta Cerrato que estamos puestos a la izquierda esta cerrada de la calle y Cipriano Miloa esta es la Radide esta es la Radide la Ciclope la Indolfo Forteza la Santa Cruz le comprobamos y que esta Cerrato pasamos recién, fue feliz labor esta que viene aquí es pan de azúcar esta es la plaza de deporte número 5 Didio Narancio y esta es 20 de febrero ¿Vale? 15.0 20.23 20.23 Gracias por ver el video. 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 Hacia la derecha tenemos el acierto y a la izquierda Avenida José de López. Gracias por ver el video. Y aquí ya estamos en Camino Maldonado. Gracias por ver el video. Aquí a la izquierda tenemos la central de caminera, de policía caminera. Y aquí ya está. Pueden suscribirse al canal. Dejen sus comentarios. De la gente que lo vea que vive en la zona o vivió en la zona. Por donde estamos pasando. Cuéntenos. Compartan con nosotros, con los seguidores del canal. Que han vivido aquí. Vamos a ver. 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 Y aquí vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... aquí adelante... la Escuela Nacional de Policía. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Aquí vamos a cruzar el Arroyo Manga Allí en los semáforos Es Camino Repeto Esta aquí a la izquierda es Camino Repeto Vamos a cruzar el Arroyo Manga Bueno amigos, ya estamos llegando Si siguiéramos por esta, aquí tenemos la salida para agarrar la perimetral, la 102, esta salida a la derecha Podríamos agarrar la perimetral y salir a la Ruta 5 como para ir para Colonia Si seguimos, aquí a la derecha agarramos a la derecha agarramos a la derecha agarramos la 102 para ir al aeropuerto o hacia el este Y vamos a la derecha a la derecha a la izquierda y vamos a ir a la derecha a la izquierda y a la izquierda y unos metros más adelante que es donde vamos nosotros la facultad de veterinaria nos despedimos, hasta el próximo video suscríbanse, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video saludos